Bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que os interesa, y si no os interesa, pues vamos a hablar igualmente, las redes sociales. Hombre, ya la vemos. Vale. ¿Cuánto tiempo al día pasáis con el móvil? Dos horas y media. Bueno, poco me parece, ¿no? Cinco, cinco, por ahí. Hay peores, que conozco gente con doce. O sea, digamos, más que una jornada laboral. Sí. ¿Cuánto tiempo pasáis al día con el móvil, con las redes sociales? Yo unas cuatro horas. ¿Qué haces? Pues, a ver, depende un poco. A lo mejor una hora más o menos suele ser de música, solo para cuando salgo a correr y tal. Y el resto depende. Algunas veces suele ser una llamada de hora y media, pero sí que me da... Perdona, ¿a quién llamas? ¿Y estás una hora y media? A mi pareja estoy una hora y media llamada, dependiendo, pero... ¡Lo sabía! Hay muchas cosas que contarse. Pues, a lo mejor, dos horas o menos, o una hora. ¿Pero porque no te dejan tus padres o tú te lo organizas? Porque ambas. Ambas, por decirlo fino, ¿no? No, pero yo también me sé controlar. A veces ya cuando estoy mucho tiempo me aburre. Esta, no sé. ¿Qué razón tienes? ¿Qué es lo que hacéis? Habráis con las amigas, redes, vídeos, series, ¿qué hacéis? Todo en un día, a lo mejor no. A lo mejor algunas cosas sí y otras no. ¿Hoy qué toca? Hoy toca estudiar y hacer la tarea. ¡Qué bonito! Esto te ha quedado muy bonito. Vamos a hablar de redes sociales. ¿Cuáles son las que tenéis y por qué? Yo cuento con WhatsApp, Instagram y Facebook. Hombre, Facebook. Cada vez que hablo a algún compañero tuyo de Facebook es como si yo estuviera en otro siglo. Que sí. ¿Y tú, Mauro? Yo, nada. Nada. ¿Y se puede vivir teniendo 14 años sin redes sociales? Sí. ¿Qué te parece? Excelente. ¿Tú no has conseguido hacerlo? Soy consciente. Simplemente es que si puedo tener algo de comunicación, pues, ¿por qué no tenerlo? TikTok, Snapchat. Instagram. Bueno, Snapchat. Snapchat no lo contamos. Y Virreal, no sé si cuenta como... Yo no lo uso. ¿Y lo que es? Es como una aplicación que te haces, en plan, te mando una notificación en dos minutos. Es que esto es un trabajo, de verdad lo digo. Yo no sé cómo tenéis tanta gana que trabajar. Yo supongo que tendréis cuentas oficiales en las que vuestros padres pueden bichear y ver lo que hacéis. Y cuentas no oficiales en las que hacéis lo que os da la gana. ¿Me equivoco? Esto decirlo aquí... es un poco comprendido. ¿Es así? ¿Estoy en el poder de la verdad? Sí, sí. Vale. Entonces, ¿cuántas cuentas tenéis? Yo dos. En Instagram dos. Yo en Instagram también tengo dos. Eso, vuestros padres no lo saben. ¿Lo de la privada? La privada no. ¡Sorpresa! Mis padres sí, yo se lo enseño. No, pero tampoco sube nada, así que... De la pública. Hijo mío, pues Álvaro, utilízalo para algo al menos, ya que delinquimos un poco, delinquimos bien. ¡Papillar a la gente! Yo tengo tres, pero las saben. ¿Tres? ¿Para qué necesitas tantas, hija mía? Tengo una para subir mis cosas, los paisajes, conciertos... ¡Qué bonito! Luego otra para subir cosas con mis amigos, más tonterías, y luego otra ya mucho más privada que tengo a cuatro personas. Y efectivamente, en esa cuenta no están tus padres. Ah, no. ¿Vuestros padres os siguen en redes sociales? Sí. Sí. Mi padre tiene Instagram, pero el otro día tuve que enseñarle a usar porque no sabe, entonces me sigue, pero como si no... O sea, te sigue pero no se entera de nada. Pues entonces no nos sirve de mucho este tema. Pero me sigue mis primas, que son mayores, todas mis tías, mis tíos, mi abuela me sigue. O sea, que tienes muy poco recorrido, hija mía, Mara, porque está rodeada de toda tu familia, con lo cual no puedes hacer nada fuera de lo normal. No. O sea, explico.